Música 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 Ustedes no son hermanas? No Música 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 Ay, ¿ustedes no son hermanas? Ay, es loberino de cactus Música ¿Cuántos invitados esperamos? 8, 9, 9 perros. 12, 9, 9 perros. Tienes 2, somos como 6. No pongas mal en el centro, no se pueden hacer fiestas. La gente de afuera, todos estamos aquí. Bueno, sí, obvio, estamos en cuarentena todos, pero... La Frida también quiere venir a la fruta. No, mira, se rechazó. Me rechazó. ¡Ay, trocera! ¡Ay, trocera! No, mira, se rechazó. Me encanta ver los regalos. En general, me encanta verlos. ¡Ay, me encanta! Y justo iba a pedir uno en Amazon y no lo había encontrado. ¡Ay, qué cool está! Está padrísimo. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Wow! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Ay, me encanta! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Oigan! ¡Están demasiado bonitas! ¡No me las voy a querer comer! ¡Ay, esto merece una super foto! ¡Qué hermoso! El pastel todo es comestible. Lo de arriba es ganache. Sonríe Ángela para la foto. ¡Se ve el pastel! ¡Se ve el pastel aquí! ¡Ay, está increíble! ¡Hay que ponernos aquí! Para que se vean. Todo se come de las galletas. Son a mano todos. ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno que le dijiste! ¡Me encanta! Con tu mano, así, y te quedas sin móvil. Y si le preguntas algo, él te lo va a dar. Me dices, ¿cuál es mi sí? Pero tienes que estar muy concentrada. ¿Si es así? Depende, como te conteste a ti. ¡Ay, qué miedo! ¡Vamos a ver esto! ¡Está increíble! ¡Ay, qué cool! ¡Vámonos a la playa para poder usar esto! Pues no, mucha gente la quiere mucho. Cada que venimos dicen, ¡ay, mira, dile! Y una sobrinita mía, que está chiquitita, me dijo... ¡Ay, mándale este video! Ella está el cabello chiquito como tú. ¡Feliz con ella, Sanjera! ¡Que pases un feliz día! ¡Me encanta tu música! ¡Ay, qué linda! ¡Trae el pelo como yo lo tenía! Ella quiere ser como tú. ¡Feliz con ella! ¡Ahora es tu música! Yo tengo que irnos con ella a tupper. ¡Hasta tu sombra! ¡Si te dejaste algo! ¡No, no, 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 no! ¡Cómatelo! ¡Cómatelo! ¡Ataquenlo! ¡No me comen! ¡Qué bien! ¡Qué barbaridad! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Cuánto detalle! ¡Cuánto cariño para esta muchacha! ¡Qué bien! Todo es rosa. Vino rosa. Tóres rosas. Tampoco es rosas. Estas cortinas, las del techo, no habían rosas. Ángelas mando a pintar. Son nuevas. ¡Guau! ¡Ay, Frida! Bien, ayúdame a hacer esta entrevista. Amigos, esta es Frida. Ya la conocen en el vlog. Dile, hola, Blu. Ve qué vestidita estoy, ve qué guapa estoy para la fiesta de Ángela. Veanlo. Estamos esperando a Ángela porque estamos con problemas con su vestuario. Porque se mandó a hacer vestuario para la party y algo le pasó. Así que estamos esperando a que llegue para poder comer. ¿Verdad que sí? ¡Ay, sí! ¡Ay, las fugas! ¡Bravo! ¡La canción! ¡Amburguesas! ¡Vámonos por ellas! ¡Sí! ¡Hamburguesas pink! ¡Ale! ¡Gadgets! ¡Guau! ¡Hombre! Estamos... ¡Ya me iba a limpiar con el tapafo! No, estas son básicamente unas hamburguesas, pero rosas. Porque toda la fiesta del día de hoy es rosca. ¿Ya viste que tiene una banderita con Ángela? ¡Guau! Los hombres crecen muy rápido al principio de su vida. Cuando están chavitititos. Pero luego hay una etapa como que se vuelven muy tarugos. Y después ya vuelven otra vez a agarrar la onda. Pero a tu edad, un chavo de 16, 17 años está bien menso. Estoy de acuerdo. La verdad. Con todo respeto. Estoy muy de acuerdo. No se crean muchachos. No se crean. Algunos solamente por ahí. Yo cuando tenía 16 años ya me estoy acordando. Como crecí de repente así a lo estúpido. Como que me estiraron. Entonces todo tumbaba. Porque no estaba acostumbrado a mi cuerpezote. Así como que... Y me quedé traumado para todos los días de mi vida. Porque cada vez que me paraba de algún lugar me pegaba en la cabeza. Entonces ahora no sé si te fijas. Siempre volteo para arriba. Antes de pararme. A ver si antes de pararme lo voy a hacer. ¿Pero qué se siente tener 17 años? Nada. Solo se siente que me pueden dedicar ya la de 17 años. De la esperanza. Permíteme que pare para decir... ¿Qué habla tu abuela? Hola, preciosa. Hola, abuelita. Hola, abuelita. ¿Cómo estás, abuelita? Bien. Es que me dijeron que me iban a mandar una comida. Y yo hasta ahorita ahora. Los estoy esperando. Y la que quilo. No, dile que sí. Ahorita mismo le mandamos un hot dog. Ahorita mismo te mandamos un hot dog. ¿Se te antoja? Es que nos están haciendo, señora Flor. Es rosa. ¿Se te antoja? Yo soy gringa para que nos vane un hot dog. Que no, que no quiere hot dog. No, ni hamburguesa. ¿Qué hamburguesa? No, señorita. Te voy a comer aquí el cadillo de rancho. El cadillo de rancho. Ay, abuelita. Ay, ay, señora Flor, de verdad. Ay, qué rico. 17 años cumple tu nieta. Ay, hijita linda. En tu cumple, el deseo. Lo más lindo del mundo. Que Dios te lo va a dar. Lo más bonito, lo más bonito. Muchas gracias, abuelita. Te quiero. Te mandamos muchos besos y te queremos mucho. Qué bueno que te acordaste de tu nieta. Ándale, te queremos mucho. Te amo mucho, abuelita. Gracias por marcarme. Te quiero. Una vez íbamos haciendo un live. Tráfico del freeway de Los Ángeles. Y había un fan. No me acuerdo si tenía una estampita del fierro o no. O algo de Zacatecas. Luego es en su coche. Pero justo nos emparecamos. ¿Voltó? ¿Se voltó a ver el teléfono? Porque estaba viendo el live. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Nos pasó en el aeropuerto. ¿Te acuerdas, Leo? Un señor en el aeropuerto. Y me hizo ahí. Le pidieron una foto de mi papá. Y dice, es que te vi. Vi la cámara. Y dije, ah, es como el vlog de Pepe. Y volteé y eras tú. A mí una vez me dijeron que yo me compré una bolsa. Cuando... Creo que para los de los Grammys, o algo así. Pero para un evento muy especial. Y me fui y me compré mi bolsa con mi propio dinero. Y estaba muy emocionada. Y que esa bolsa la usé muchísimo. Pero muchísimo de que era la única bolsa que usaba. Y de repente estaba yo caminando por el barrio. Estaba caminando por un mall. Y estaba llegando a la peliculería donde me están peinando a mi mamá. Y de repente se me acerca una fan. Y yo, no. ¿Por qué se me acerca una fan? Porque estoy sola. ¿Qué va a pasar aquí? Ángela, te reconocí por tu bolsa. ¿Cómo estás? Y yo, hora de cambiar de bolsa. Pink lemonade. Literal. ¿De dónde conseguiste limones rosas? En el rancho. ¿Sabes que sí existen los limones rosas? ¿Verdad que sí? Pero esta no es esta. Es una limonada normal y se ponen una pinturita vegetarita. ¿Qué es el postre? Helado tempura. Es como decir hierro caliente. Es una cosa rara. Helado tempura. Así que es un helado frito. Y que afuera está frito y calientito. Y adentro está el postre. ¡Uy, huele buenísimo! ¡Ay, chef! ¿Oí? ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! A ver. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Creo que corté muy grande este pedacito. ¿Por qué cortaste un círculo? ¿Qué sigue? ¡Ay, qué pedido! ¡Ya se la juntaron todos los perros! ¡Ah, su mecha! ¿Es de zanahoria o qué? ¡Sí, sí es de zanahoria! ¡Va a estar bien rico! ¡Ese es para Jorge! ¡Ay! 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 y pues amigos de mi vlog muchísimas gracias por ver este vlog espero que lo hayan disfrutado comentenme su parte favorita cuál fue su decoración favorita y pues bueno tienen que hacer una cosa y es que tienen que prender la campanita ¿por qué? porque la siguiente semana voy a anunciar los ganadores de la muñeca de mis 17 años así que si ustedes quieren ver los resultados si quieren ver que ustedes se la ganaron vayan a el siguiente video así que tienen que prender la campanita para que ustedes sean los primeros en verlo suscríbanse a este canal likeenlo y también comenten un... comenten un globo con mi cumpleaños este... y ya nos vemos la siguiente semana los quiero los amo cuídense y usen tapabocas bye con mi cumpleaños con mi cumpleaños